En el principio de la misa de los alcaldes, ¿cuántos alcaldes van a ir a misa ahora? Vamos a ir a 12 alcaldes, somos 12 alcaldes de la comunidad. Son 12 alcaldes de la comunidad, él es el alcalde de Paro Paro, de la comunidad de Paro Paro, y aquí tiene el símbolo del alcalde, que es el bastón de mando. ¿Cómo se llama este bastón? Es Jatún Marzo. Jatún Marzo. Sí, Barra, Barra. Está hecha con plata y con una madera muy dura y es el símbolo del mando, que dura un año solo. Sí, todos los tiempos dura, pero siempre cambian a cada uno. Bueno, la Barra sigue, pero los alcaldes cambian en enero, se eligen y ahora van a una misa que es en quechua, es en lengua quechua, la misa. Sí, atendemos a la misa siempre, cada domingo pasamos a la misa. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias.